los intentos de los males lo he hecho muchas veces mucho peor también depende mucho de la clase clases de corta distancia como un como un como se llaman estos que hacen la carga no me acuerdo ahora para la gente no me acuerdo ahora mismo como se llama esa clase el tipo crogan como este que hace la carga boom mayor loco o clase que van a corta distancia lo tienen jodido el franco tirador aún puede hacer algo a distancia y las clases como los pilotos que hacen jodido porque esta gente tiene todo el mundo escudos pero gente estamos llegando por fin dentro de poco veremos a liara las boinas de liara va a dar la pena todo esto cambia a escopeta que quiero recordar que no me fallaba la memoria y que aqui si que habia engendros engendros espectro o lo que sea creo que habia engendros que habia espectro no se porque no pues siga habiendo a geds que acabo de ser los muertos los geds i can't say that but i can't and i will kill them all no no ah 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 he me un franco cdiador hola adios me voy a conocer t solo puede quedar uno y ese soy yo Oye, venid, que estamos muy impotados Las ruinas proteanas, gente Proteanas, perdonadme Ruinas proteanas, no proteanas Oye, pues la verdad que tenía curioso tirar un cubitajo ahí abajo Antes de ir para allá, quiero ver esto de aquí Creo que esto es la salida, porque luego nos salimos por aquí, ¿no? Me suena, sí, esto es la salida Vale Get moving Ready, let's go Ah, pues liar a la gente, liar hasta allá abajo, esperándonos La pobrecita Está en un campo de éxtasis Atrapada Vamos a salvarla No sé qué confundidad, sí ¿Dónde estás? ¿Y ahora dónde estás? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí? ¡Ajá! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no La verdad es que mis poderes hacen una mierda ahora mismo, ¿eh? O sea, hago mucho más con el sniper que con los putos poderes, la verdad ¡Era siempre! Ah, hay que ir más abajo. A ver, era más como abajo, es verdad. Estaba abajo del pueblo de la escultura del lugar, eh. Realmente digo, ¿por qué los proteanos construyeron una... un edificio en una caverna? Pues guapo de la época del final de los proteanos, cuando no toman en plena guerra con los secadores. Es imposible que sea eso y entonces para esconderse hicieron esto. Es probable. Hola. Ahora no podemos jugar así por ascenso. Putadón. Liara, ¿dónde está? Ahí está Liara. Hola, hola. ¿Puedo ayudarme? Por favor. Que Liara me encanta. Casi siempre hago romances con Liara. Te oímos. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Escucha. Esta cosa que estoy en, es un dispositivo de seguridad. No puedo mover, así que... Necesito que me salga de ella, ¿vale? Tu madre está trabajando con Seren. ¿Cuál es tu lado? ¿Qué? No estoy en el lado de nadie. Puedo ser la hija de Benesia, pero no soy nada como ella. No he hablado con ella en años. Por favor, me salga de aquí. Por favor, me salga de aquí. Por favor, me salga de aquí. Y la traducción es... Por favor, o sea, por favor, bien. Pero ahí dice... No me mezcles con ella. ¿Cómo se acabó en allí? Estaba explorando las ruedas cuando el Geth apareció. Así que me salga de aquí. ¿Puedes creer eso? Geth, beyond the veil. Me activé las defensas de la torre. Sabía que las botas de la barra. Cuando me salió, me hubiera algo que no me supiera. Estaba en aquí. Tienes que me salga de aquí. Por favor. Por favor. Vamos encontrar algún modo para ayudarte. Hay un control en aquí que debería desactivar esta cosa. Tienes que encontrar algún modo para ir a la barra. Esa es la parte difícil. Las defensas no pueden ser cerradas de fuera. No sé cómo llegas aquí. Cuidado. Hay un Krogan con el Geth. Estaban tratando diferentes formas para ir a la barra. Sabemos de una forma, gente. Una forma muy poco ortodoxa. Destructiva. Pero, eficaz. Y sabemos que ahí hay un Geth. A ver, ¿quién me voy a cargar? No quiero hacerlo. No me voy a cargar. No me voy a cargar Accessories. Vamos para allá. Hostia, los cubetes. Hostia, los cubetes. Estás... Vea... 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 Headshot. Headshot. Vale, el resto está en lo oculto. Puta, deja de esconderte. Cabrón, ¡da la cara! ¡No me seas cobarde! ¡Da la cara! ¡Ay! Vale, muerto. Tenemos que hacer esto, pero vamos a ir hasta el fondo más que nada para ver si hay algo que valga la pena. Como más enemigos quizás. Oye tú, Sniper. Solo puede haber uno. Muerto. ¿Cómo que no? ¡All clear! ¡All clear! ¡All clear! Tienes que decirlo. A ver. ¡Hom, no, no! ¡Ahí! No? ¿No dices all clear? ¡Wen! A ver si me pasó eso. Eh... hombre... Es una vaina. Me iba a decir, estoy easy, pero lo estoy cagando ahora como gilipollas piquipipientes. La quina. Gente, siempre hay que explorar todos los terrenos, ¿eh? Que os pueden dar cositas mejores. Pero no tienes que me decir que estoy usando la misma, la verdad. Igual estoy usando una que ni es buena contra sintéticos. Por lo tanto, vamos a ver mi inventario. Estoy usando una para contraescudos, perfecto. Aunque me quita daño. De hecho, la vamos a cambiar. Y en vez de esta, vamos a usar... Perforante, sintéticos, ahí está. Full perforante, gente. Full perforante. Bien, gente. Dame la caña, hostia. Vale, abajo. Izquierda. Abajo, izquierda, abajo. No. Abajo, izquierda, derecha, arriba. Y así, liadas, compañeras, como se abrió un túnel. Con un lazo de minero a tope de power. Qué guapo esto, tío. Let's go up. Falta música de ascensor, eh. Empeñate. Eseo. ¿Es importante? No. ¿Pregunta. Que. Si. Si. De acuerdo. Piñe. Pregunta. Si. ¿No. Es importante. Es importante. ¿Tú vendrías tú un botón? Ah, vale. Perfecto. ¿Tú vendrías? ¿Qué es la rocita? ¿Qué rocita es Ashley, eh? Pero estamos poniendo vida. Estoy en el aeropuerto y me conecto mi señal. En el doble, señor. I.I. Commander. ¡Secura y de polvo! ETA, 8 minutos. Va a ser cerca, Skipper. Si muero aquí, me mataré. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Dice, dice... ¿Tú sabes ponerle Brax? ¡Si muero aquí, lo mataré! ¡Hostia, tú, que bueno! Es un gran, eh, es un gran... Es un gran... A ver, que no hay mágica. Ahí viene el Kroon, mamá de cabeza. Un cohete normal. Estas ruinas se derrumban. Estas ruinas, ¿verdad? Gracias por salir de esos árboles energéticos para nosotros. Y la doctora. Lo que sea que quieras, no te compras de mi. Ella mantiene con nosotros, gracias. No es una opción. Saren quiere, y siempre lo quiere. Más de ellos. Si es posible. No, no importa. No, no, no. Corre. Vos menos. Objeto, porque aquí sí que recuerdo haber repetido un par de veces por culpa del Krogan, ¿eh? El resto dan igual. El problema está en el Krogan. ¿Por qué esto se me ha ido de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo disparar, tío? ¿Me lo falta mucho? Vamos a irnos para atrás. Vamos a irnos para atrás. No, vamos a irnos. No te pudo a irnos. ¿Crees a otherwise? Estamos muy fuckers. Porque el Krogan me va a venir la cara y me va a matar. Y yo no puedo ahora mismo hacer nada para evitarlo. Porque ahora va a caer al suelo Pero No voy a matarlo Y no voy a bajar No voy a tampoco a parar Coño, porque esa carrera que hace, hijas putas Es imparable ¿Dónde está? Uy, no me voy a escapar ¿Dónde está? ¡No! ¡No puta! ¡Coge la escopeta! ¡Chepard, coge la puta escopeta! Pelear aquí tranquila en vez de pelear Aquí en plan de... ¡Ah! Que peleen ellos conmigo Es más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil, oye Vale, vamos a dar la vuelta a esto La puta carga, tío No puedo con esa puta carga, de verdad Es que es insana, tío Y no tengo ni un solo punto para subirle Primero dos al simbios y reventar a esta gente ¿Qué no tengo, tío, para darle a esto? Por favor, compañero, no muráis Múrate, Ashley ¡Dale a este, que me está matando a mí! ¡A la muerte! No, Ashley, Ashley, no, no, no Ashley, no te mueras, Ashley Ashley, aguanta Aguanta con esa vida, Ashley ¡No! Ashley cayó Tengo que hacer que el Murex aguante Si el Murex no aguanta, estoy en la mierda puta de nuevo Joder con los cañoncitos, ¿no? Los cañoncitos diré yo también, ¿sabes? Me cago en la madre que me parió No me he dado cuenta de mi vida Y recuerdo que en este mapa repetía varias veces, ¿verdad? Pero muchísimas Tío, déjame al menos coger cobertura, ¿no? Un segundito, ¿no? Yo qué sé Un ratico Que pueda yo al menos Coger Y decir Oye, me has dado una opción Qué gracias Uno menos Ashley, ponte aquí Rápido, ha cubierto Aquí, ha cubierto Ashley Un cago en todo Bro, aquí hay una moneta, yo ya me cago en todo Es que volumen demasiado rápido Ahora, sé que es modo insane Modo Locura ¿Pero quiero terminar? Pero, joder Demasiado locura que locura que hace, que me tira por el caña vamos a darle caña vale, está muerto ¿quién queda? solo aquel, no? ¿o queda algún head más? me has dado una vuelta, pero... tú quédate ahí ahí, si va y quédate ahí quizá no creo que te acerque vale, solo queda él, eh no, hay alguien más esa es una cacabuja ahí está, lo sabía ahora ya solo queda él porque el mapa ya solo lo muestra no hijoputa, deja en paz, cabrón Ashley, ayúdame Ashley Ashley por tus muertos, ayúdame hija de fruta ay, viene a por mí el hijo no puedo no puedo no puedo con esa carga, tío es imposible esquivar esa carga ¿cómo coño esquivas esa carga? porque el tío, da igual lo que haga es que, es que da igual, os lo digo el tío hace la carga pero es que no es que cuando llega por ti te mete a un codazo o te da con el culota del arma o te mete un disparo o un poder no es que el tío llega y cuando llega por el arte de magia te hace y te mueres porque no te hace no te llega a hacer nada es que creo que es el hecho de que te da un ataque al corazón a Shepard le da un ataque al corazón ver un Krogan tan cerca porque se lo ve encima y me muero y eso es lo que pasa no no te pongas así no te mueras Krogan por favor sea un poco Krogan está muy blanda en Get War a ver uno menos no, no está ni menos ahora sí está dos menos voy a guardarme la cura solo para cuando estén todos estén en la mierda sinceramente tú aquí y tú aquí y 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 con que podréis hacer algo contra él sinceramente eso espero porque si no sois capaces ni de pararlo entonces apaga y vámonos vale, a ver si ya ha caído brex brex, tú no mueras porque como mueras tú te juro que te mato yo vale, está en el suelo hay que darle no te recargues ahora puta arma tío estoy jodido estoy muy jodido hostia como hago una carga estoy muerto porque brex no me va a proteger estoy muerto pero el amor de dios eres un croc me tiene algo dime que es feo que tiene 75 de 8 yo que sé brex eres el puto amo la me tiene un pollo hasta la vez no uuuu 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 y ha sido la primera eh uuuu 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 y curtis uuuu wuin a costs uuuu 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 No has sabado, se lo merece. 50 años. No lo ves. No lo ves. No te equivocas, Leara. No te equivocas, no te equivocas. No te equivocas, no te equivocas. ¿Ve tú? No te equivocas. en esto por 50 años. Me he arrastado a todos los escritos y los evidencias. Finalmente, los patrines subtenidos empiezan a surgir. Patrines que aportan a la verdad. Es difícil explicarle a alguien más. No puedo mirar una cosa específica para demostrar mi caso. Es más una sensación derivada de un medio de un siglo de investigación dedicada. Pero sé que estoy correcta. Y finalmente, me puedo demostrarlo. Hay otras civilizaciones antes de los Protheanos. Este ciclo se ha repetido muchas veces. No sé. No hay nada de evidencia sobre los Protheanos. Incluso menos sobre los que vinieron antes de ellos. No puedo demostrar mi teoría, pero sé que estoy correcta. La galaxia se construyó en un ciclo de extinción. Cada vez que una gran civilización se levanta, se desplazó y se desplazó. Solo los ruidos sobrevivieron. Los Protheanos se levantaron de un mundo único hasta que su emperio se volvieron toda la galaxia. Y aún así se desplazó en los restos de los que vinieron antes de ellos. Los grandes logros, los mass relays y la citadela, son basados en la tecnología de los que vinieron antes de ellos. Y luego, como todas las otras civilizaciones de los que vinieron antes de ellos, los Protheanos desaparecen. Yo he dedicado mi vida a descubrirme por qué. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The... the Reapers? But I have never heard of... How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions? Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. Yes, you must be remarkably strong-willed, Commander. Okay, this isn't helping us find Saren or... Haha, that's a pagerse! Of course, you are right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit or Saren. I am sorry... I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship, and my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. I am afraid I am feeling a bit light-headed. When was the last time you ate, or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. I don't know, maybe. Yes. I have nothing to do with her mother. I have to help her. Lier was on our side. The Geth were trying to kill her. Venezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? No, that's not. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course Commander. The mission must always take priority. Good luck, Kai. Remember, we are all counting on you. Well, I've been a few weeks in the extreme. Asi que estoy casi en el punto del principio. Vaya. Jajaja. Estoy casi en el punto del principio. Por desgracia. Porque como tengo problemas de hospitales y demás, pues no he podido avanzar mucho más. A ver si ahora se regula un poco la cosa. Domega Sky y compañía. Yo voy a dejarlo yo por aquí. Llevo una hora y media de directos. Voy a cortar para luego pasar el vídeo a Youtube. Que sepáis que todos estos directos de Mass Effect. Toda la campaña la estoy pasando a Youtube. Si o si, ¿vale gente? Así que allí la tenéis por si algún día aprendéis algún capítulo. Y yo me voy a cenar algo rapidito. Voy a comer algo o lo que sea. Si, si, me tengo que ir ya. Me tengo que ir ya. Me estoy muriendo de hambre, compañero. Que no he comido nada todo el día. Que tengo que ir para el hospital y no he comido nada todo el día, Kai. No he comido nada de nada. Así que voy a comer ahora algo. Y dentro de una media hora aproximadamente volveré para darle al Smith. ¿Vale gente? Un saludo a todos compañeros y compañeras. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias por acompañarme. Y hasta el próximo directito. Adiós. Adiós.